Se le dieron todos en contra a la defensa, primero dan la espalda, le caen a la espalda el enano y él, para de pecho y encima se patina el arquero, se patina Nereo, miren como se patina, justo cuando lo va a cerrar se patina y tiene todo el tiempo del mundo para pegarle uno iguales.